Acompáñenme en una experiencia más caminando un rato por Caracas. Ya he caminado por estas zonas, les voy a estar mostrando lo que es lo contrario. La vez pasada les mostré este lado de la calle, hoy van a ver los comerciantes del otro lado, además de otras cosas. Bueno amigos, esto ya es, creo que se llama la avenida Universidad, subiendo la verdad, estaba averiguando algunos precios de algunas cosas que necesitaba, o que necesito mejor dicho, y estaba averiguando precios comparando, o sea que aquí hay que buscar la economía. Como les dije, les estaría mostrando lo que es ahora este lado de los comerciantes, allí mismo en esa parada de la iglesia, es muy común porque hacen entregas personales, había gente esperando, el señor de la miloja aquí, que ya he visto varios videos de esas personas vendiendo allí. Por aquí me costó sinceramente pasar porque esto estaba full, este video lo grabé el sábado. Esa es la tienda que les mostré la vez pasada, que les dije que era nueva. Este video de verdad me costó ir grabando así porque estaba full, tenía el teléfono agarrado duro porque no sabía que podía pasar. Pero miren, hay vendedores de todo y todavía no es diciembre formal, como le dije a una señora hoy, porque ya el presidente, digo que estábamos en diciembre, en las festividades navideñas. Sin embargo, estaba full, full. Miren, ustedes pueden ver que la gente llevaba compras en la mano, había, según ellos, remate. Decían los señores aquí que estaban en el piso, medias, pantalones, de todo. Como estaba al otro lado, bueno, este está, yo creo que este es peor porque esta calle es más angosta y es más difícil de transitar. Sin embargo, miren, hay vendedores a morir y no vi ni siquiera un policía por ahí, por esos lares. Esto es ya más que todo fuera de la estación del metro. Mira, habían hasta almuerzos, estaban vendiendo pastichos, arroz chino, un chino con una carretilla, vendiendo el arroz chino, valga de redundancia, en un dólar. Quesillos, tortas, aquí vendían de todo. Lo que usted buscase, aquí había hasta ropa de chain. O bueno, no sé si era de chain, pero las bolsitas decían chain. ¿Sabes qué? Mucha gente tramposa. Pero de verdad que caminar en Caracas un sábado es la locura. Bueno, últimamente ha estado así, pero más que todo, miren, esto era el sábado, pero era la luz del día. Estas estructuras, no sé si ya las habían visto, las están haciendo. De hecho, ahí pueden ver algunos albañiles. Todavía no están terminadas, creo yo. Pero miren, ahí se ve una de las estructuras que están haciendo. Este sitio siempre me llama la atención que pasa por ahí. Hay cola, de hecho iba a entrar, pero me dijeron que tenía que dejar el bolso y no me gustó. Les grabé esta peluquería porque me llamó la atención. Miren, en pleno centro, 5 dólares están cobrando el secado y eso estaba solo. Una sola peluquera trabajando y las otras dos afuera, bostezando y bostezando, porque es que de verdad estaba haciendo un calor flojera y demás. Bueno, esto fue parte de lo que viví acá en Caracas este sábado. Díganme qué les pareció, si les gustó el video, si quieren que les muestre otra parte de Caracas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!